De acuerdo con Chen y Thomas 2020, actualmente y aún más a partir de la pandemia, el video se ha convertido en una de las principales herramientas didácticas, ya que, usado de la forma correcta, le facilita a los profesores la transmisión de ciertos conocimientos y a los estudiantes la asimilación de los mismos. Ahora, veamos algunos recursos de aplicación rápida para la producción de videos educativos. Objetivos de aprendizaje. Antes de hacer el guión para un video educativo, es importante tener en cuenta que lo ideal es que cada video abarque únicamente un objetivo de aprendizaje, para no saturar al estudiante. Los objetivos le ayudan al participante a concentrarse en las principales habilidades y conceptos del video y del curso. Preferentemente, hay que utilizar formatos simples, como, al finalizar este video serás capaz de. Preguntas de video o in video quizzes. Es muy recomendable que incluyas en los videos este tipo de elementos que ayudan a los participantes a retener puntos importantes de los temas, así como engancharlos cuando pudieran estar perdiendo cierto interés. Guiones. Es importante generar guiones prácticos que consideren videos de una extensión corta, entre 3 y 5 minutos, donde preferentemente se inicie con preguntas que causen curiosidad y enganchen al participante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si o...? ¿Te has preguntado cómo? Finalmente, los nombres cortos en los títulos de los videos ayudan a los participantes a recordar los temas de cada uno de ellos. Conversacional. Intenta hablar de forma natural, buscando ser entusiasta. Esto ayuda mucho a los participantes a sentirse en confianza. Para lograr esto, podemos hacer variaciones del volumen, haciendo énfasis en puntos importantes, inclusive moviendo las manos usando el lenguaje corporal. Hay que evitar expresiones coloquiales y regionalismos para poder hacer más universales los mensajes de nuestro video y preferentemente debemos hablar en primera o segunda persona. Escaleta. Hay que recordar usar la escaleta que se realizó previamente para seguir la planificación en cuanto a movimientos, ángulos, secuencias, etc. Práctica. Hacer una prueba de grabación con la entonación y movimientos corporales ayuda mucho. Inclusive la práctica frente al espejo nos puede ayudar a soltarnos para el momento de la grabación. Edición. Finalmente, es importante considerar que en la etapa de la postproducción podemos hacer las ediciones pertinentes para suprimir cualquier error que se haya generado al momento de la grabación. O inclusive con contenido que al final resultó irrelevante. Revisaremos a profundidad esto con el tema elementos pedagógicos para la edición de videos educativos en la unidad 3. Estos son algunos de los recursos de aplicación rápida a tomar en cuenta para garantizar que nuestros videos cumplirán con los objetivos didácticos establecidos.